Bueno, texto humanístico. ¿Qué es un texto humanístico? Texto humanístico es un texto que trata sobre ciencias que estudian al hombre y su cultura. Bueno, esta frase ya tiene dos errores, ¿vale? Primero, que ninguno de esos textos trata de una ciencia. Ninguno. O sea, la filosofía no es una ciencia, la economía no es una ciencia, la historia no es una ciencia, no lo son. Que no te engañes. Y luego estudian al hombre, al hombre y a la mujer, ¿no? La antropología no es una ciencia. No, sí, la antropología. El problema que tienen es que la palabra ciencia queda muy bonita. ¿Vale? ¿Por qué? Porque todos los científicos, básicamente los físicos, físicos y física, químicos, matemáticos, todo lo que hacen es verdad. Tú puedes confiar en lo que hace un matemático. ¿Vale? Es verdad. O sea, 2 más 2 es 4, eso es verdad. Entonces lo que quieren es, han cogido la palabra ciencia porque ellos aplican el método científico a su campo de conocimiento. Pero no es tan fácil aplicarlo. ¿Por qué? Porque tratamos con personas y las personas todavía no se las ha reducido para estudiarla con método científico. Entonces, ¿son ciencias? Bueno, no. Ciencia es la física. Todo lo demás. Bueno, y luego estamos los que valemos para algo porque estos son ciencias pero no hacen nada. O sea, no construyen el mundo. Luego estamos los ingenieros. Que somos los que usando lo que descubren esta gente hacemos algo. Y luego nosotros descubrimos nuestras cositas y... Hombre, por supuesto. Está claro. ¿Eh? ¿Cómo? Los humpa-lumpa como dice Sheldon Cooper los ingenieros somos los humpa-lumpa de la ciencia. ¿Sabes quiénes son los humpa-lumpa? Los de... ¿Los de qué? Los que nos dedicamos a trabajar con lo que saben los físicos y eso. Sheldon opina que nosotros somos los humpa-lumpa de la ciencia. Los trabajadores ahí pringados que nos copiamos y hacemos las cosas que nos dicen los físicos. Mentira. El caso es que bueno que el que ha escrito esto pues yo teniendo en cuenta que lo ha hecho alguien de la Junta de Andalucía que la Junta de Andalucía tiene los casos de ERE lo de los cursos bueno que la que está de presidenta fue puesta a dedo por uno que fue puesto a dedo bueno yo sí Chávez puso a Grignan Grignan puso a este no lo sé si no pero vamos que no que hay que tener más cuidado al escribir yo no sé si esto es verdad o no pero tú te lo tienes que creer y ponerlo en el examen los textos humanísticos son textos que hablan de ciencia que estudian el hombre y su cultura filosofía antropología historia ¿qué más? Derezo literatura sociología psicología ¿vale? ciencia claro claro sí sí el derecho es una ciencia sí 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 claro claro campeón bueno características predominio de la función referencial del lenguaje que si te acuerdas de que dimos las funciones referenciales las dimos ¿no? la función referencial es la que alude a la realidad ¿vale? o sea en ese sentido son iguales que los científicos eso no eso es lo que vas a poner chiquillos es un panfleto que he soltado yo no 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 yo estaba hablando de la ciencia no no función referencial o representativa porque representa la realidad pero aquí a diferencia de los textos científicos puede haber función expresiva porque si tienes que dar tu opinión es decir un texto de psicología un texto de antropología la opinión cuenta ¿vale? la apelativa pues si te da un texto de psicología de terapia cognitiva pues te dice lo que tienes que hacer entonces el que lo hace lo tiene que hacer bueno aquí sí hay subordinación ¿por qué? porque las ideas son son más complejas ¿vale? necesitan varios niveles entonces tú tienes que meter oraciones subordinadas nosotros los ingenieros decimos esto es así esto es así esto es así esto es así esa tierra ahí y puto es que tú vas a una casa tienes que hacer los cimientos haz los cimientos ahí no hay opinión ni hay subordinadas ni nada haz los cimientos que es lo que me gusta a mí utilización del verbo en subjuntivo ojalá si no sé qué si no sé cuánto el ingeniero no otro es todo todo piño perifrasis verbales ¿sabes lo que una perifrasis verbal o no? una perifrasis verbal es un verbo que tiene dos verbos ¿vale? por ejemplo debes estudiar bueno vocabulario específico igual que el texto esto es además no me gusta porque además separa siempre han separado tú eres de ciencia o de letras que no tío que no soy de ciencia ni de letras o sea yo ¿en qué sentido tiene? o sea que yo sepa matemáticas indica que yo no voy a leer libros o no me va a gustar leer o o que o que sea lingüista significa que no me guste entender el universo y estudiar un poquito física o saber un poquito física yo no sé pero hicieron esa separación y hay gente que se lo traga entonces yo humildemente estoy en medio yo necesito el lenguaje porque necesito los lenguajes de programación para programar ordenador y por otro lado necesito entender la cómo funciona el mundo necesito saber un poquito física entonces yo creo la informática es lo que reúne más todo el conocimiento porque tienes que saber te dicen no es que tú tú eres científico tú no sabes nada de lengua digo un mundo de lengua ¿cuánto idioma sabes tú? y yo digo mira español andaluz inglés ellos empiezan a reírse java c pascal son lenguajes de programación si ese que tienes que instalar la máquina virtual si no te manda freinones subjetividad ¿vale? aquí si se da la opinión ya te digo los ingenieros los físicos y eso poco podemos opinar ¿vale? las cosas funcionan y son como son no hay opción de de opinar mucho pero bueno polémica como es subjetivo está abierta la polémica ¿eso qué quiere decir? que sálvame humanístico no tienen que ser claro y tiene citas ¿qué es una cita? argumentos de autoridad ¿qué es un argumento de autoridad? un argumento que es mentira pero tú le das autoridad al que le ha dicho por ejemplo ¿tú de qué equipo de fútbol eres? ¿pero te gusta o no? fútbol pues si Ancelotti dice que hay que jugar así ganar siete copas de Europa pues todo lo que diga Ancelotti va a misa eso es así ¿seá verdad o no sea verdad? si dice que hay que jugar así porque hemos ganado siete copas de Europa la ganamos ¿por qué? porque ha ganado siete copas de Europa alguna razón tiene que tener el hombre digo yo pero luego llega otro y le lava la cara al siguiente año y ya está por claridad te voy a sacar texto gracias por ver el video gracias gracias